Hola amigos, el día de hoy vamos a hablar sobre un tema bien interesante y es ¿Cómo puedo grabar mi sesión de spinning en el Strava? Muchas personas dicen, no, es que yo hago mi sesión de spinning y no guardo ninguna información y solamente el ciclocomputador de la bicicleta guarda una información y no me la puede pasar el Strava. Hoy les doy el truco de cómo poderlo hacer. Si ustedes tienen su ciclocomputador, el mío es de marca Leesign, no quiero decir que sean los únicos, existen más, existen Garvin, existen Zunto, existe N cantidad de marcas. Todos van a servir para lo mismo. Entonces, su ciclocomputador lo configuran de acuerdo a su bicicleta de spinning. ¿Cómo lo hacen? Guardando el valor de la circunferencia de su rueda de spinning. Esa es la que les va a dar a ustedes la velocidad y les da la distancia. Entonces, si ustedes tienen bien calibrado su ciclocomputador, van a tener una distancia y una velocidad real. Primero. Segundo. La bicicleta tienen que instalarle un sensor de velocidad y un sensor de cadencia en los pedales. ¿Para qué? Para que esa información sea real dentro de su ciclocomputador. Nosotros normalmente cuando entrenamos un poco más profesionalmente, lo que hacemos es mirar muy bien la cadencia que llevamos para no sobrefatigarnos en el momento de que estamos haciendo una ruta. Lo mismo lo podemos hacer sobre la bicicleta de spinning. Ahora, otro elemento importante es tener de pronto nuestro pulsómetro. Este es de cinta, el que utilizo en el pecho. O tenemos también lo que son los relojes inteligentes. Yo tengo un Garmin. Existen otros que también se pueden enlazar tanto a los ciclocomputadores como a los sensores que estamos hablando para la bicicleta. Entonces, si ustedes tienen ya esa información, perfectamente la pueden subir al Strava. ¿Por qué? Porque todos esos ciclocomputadores tienen la posibilidad de montarlos o montar esa información dentro del Strava para que ustedes lleven sus estadísticas y sus métricas. Ahora, una recomendación que yo les doy si ustedes tienen su bicicleta de spinning en la casa es utilícenle chocles automáticos, pedales automáticos, para que ustedes disfruten un poco más la montada en su bicicleta de spinning. Si no tienen una bicicleta de spinning y tienen un rodillo, funciona exactamente igual. ¿Por qué? Porque los sensores ya los tienen puestos en la bicicleta. Entonces, lo único que tienen que hacer es utilizar el rodillo para hacer una sesión. Es un poco más difícil, más duro, pero es muy interesante. Ahora, si ustedes quieren de pronto hacer una sesión de ciclo indoor con Swift o con otros programas que hacen lo mismo perfectamente lo pueden hacer porque toda esa sensórica se puede conectar vía Bluetooth a su laptop, a sus tablets o a sus computadoras. Entonces, por ende, se amplía el universo de qué podemos hacer con una bicicleta de spinning. No solamente sudar un rato sin nada más que hacer y quedarnos en un punto fijo. Entonces, miremos que tenemos muchas posibilidades para poder tanto guardar la información en el Strava y manejar nuestras métricas como poder interactuar con otros usuarios trabajando por la red de internet, con otros programas, haciendo ciclo indoor. Bueno, amigos, esto es lo que quería explicarles el día de hoy. Me parece que es un tema que es interesante para muchos de los que practicamos ciclismo y es una buena forma de entrenar en el momento de que está lloviendo o de pronto el clima no ayuda o no podemos salir por alguna avería de la bicicleta, la tenemos en mantenimiento, pinchada o en realidad no queremos salir y ya queremos hacerlo en nuestra casa. Entonces, ya ustedes buscan la posibilidad. Miremos que todo esto es de quererlo hacer. Bueno, amigos, esto es lo que quería explicarles el día de hoy. Espero la información les guste. Recuerden darle un like, recuerden suscribirse al canal y como siempre les digo, la vida es una escalera y solamente hay una forma de vivirla. Para arriba. Gracias.